El Buri grande pero rico en la menea El Buri grande pero rico en la menea La cadera, la cadera, la cadera Dice Goldi, buena, Goldi, buena El Buri grande pero rico en la menea La cadera, la cadera, la cadera Dice Goldi, buena, Goldi, buena El Buri grande pero rico en la menea La cadera, la cadera, la cadera Dice Goldi, buena, Goldi, buena El Buri grande pero rico en la menea La cadera, la cadera, la cadera Dice Goldi, buena, Goldi, buena El Buri grande pero rico en la menea La cadera, 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 dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico en la menea La cadera, 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 dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico en la menea La cadera, dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico en la menea La cadera, 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 dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico en la menea La cadera, cadera, cadera Dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico la maneja La cadera, cadera, cadera Dice Goldie, buena, Goldie, buena El booty grande pero rico la maneja La cadera, cadera